Bueno, acabamos de ver el documental Claves de una masacre, Fuente Yaguno, Claves de una masacre en cadena nacional de radio y televisión, un acontecimiento comunicacional inédito, histórico después de 14 años de estos sucesos. Vamos a continuar unos breves minutos en esta transmisión conjunta del sistema de radiodifusión nacional y inmediatamente vamos a salir de esta transmisión, de esta cadena y vamos a continuar este análisis a través de la pantalla de Venezuela de Televisión y del sistema nacional de medios de comunicación. Yo le quiero dar la bienvenida para una pregunta, una ronda de preguntas, aprovechando este espacio, Ángel Palacio, cineasta, realizador del documental, el escritor e intelectual Luis Brito García, la periodista y diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, y bueno, Luis José Marcano, periodista y ministro de comunicación e información, bienvenidos todos. Ángel, como realizador, una sola pregunta, como digo en estos minutos, para que luego profundicemos en venezolana de televisión en el análisis. ¿Cuál es la reflexión en general que uno puede sacar sobre esos dos momentos, el año 2002 y el año 2016, tomando en cuenta lo que parece estar planteado en estos momentos en Venezuela? Bueno, ¿qué cambió de allá para acá? Pasó el tiempo, ¿no? Pero primero quería agradecerte a ti por este programa, muy buen programa. Para profundizar temas que a veces pasan intencionalmente de forma muy superficial, y también al presidente por darnos la oportunidad de ver a todos los venezolanos, lo que fue un capítulo, yo creo, clave para la transformación de Venezuela, que fueron los hechos de esa época. Un documental que además yo no soy el realizador único, es un documental hecho en forma de coral, es decir, ahí participaron medios comunitarios, ciudadanos que con su camarita tomaron una foto y aportaron un dato. Y una de las cosas que ha cambiado en este tiempo es la tecnología. En aquel momento, los teléfonos viejitos que mandaban mensajes de texto se convirtieron en verdadero flyaway o transmisores microondas portátiles, por lo cual la gente informaba lo que estaba pasando, ya que los grandes medios, bueno, los medios de comunicación, no decían nada, como vieron en el documental. Hoy la tecnología ha avanzado, en aquel tiempo no había Twitter, hoy también ha avanzado la forma de encubrir la verdad, y de encubrirla con fines políticos o encubrirla con fines mercantiles, apropiarse de la riqueza, cambiar el rumbo al destino de un país. Una de las cosas es esa, el término guerra no convencional, cuando se aplica a la guerra que hace el imperio, yo creo que nunca va a ser convencional, porque siempre va a utilizar la herramienta de última generación. Ahora, incluso, decir esto en un momento, ver estas imágenes muy dolorosas, sobre todo para los familiares, para las personas que perdieron sus seres queridos en esos días de abril de 2002, en estos momentos además es doloroso también por la situación de crisis que vivimos, una crisis que es dolorosa, que es fuerte, que golpea en muchos aspectos la moral de un pueblo, cuando, por lo menos, uno hace cola, y llegas y no consigues el producto, y cuando estás a punto de llegar adelante. Sin embargo, y aún bajo esta circunstancia, hay un horizonte hacia el cual se vislumbra un futuro mejor, y ese futuro mejor tiene que ver con lo que se sembró hace esos 14 años, cuando se pasó de una realidad, que también es un cambio que vive en el tiempo, y eso yo creo que hay que insistir, es decir, a pesar de las dificultades, cambiar una realidad en la que de 10 niños venezolanos, solamente 4 conocían lo que era un pupitre, y hacer que hoy esos sean 8 niños los que van a la escuela, cada 10 niños venezolanos, eso, eso es un logro, que te dice, mira, sí, el camino es este. Nos van a poner todas las dificultades, no es un camino exento, no es un camino lleno de música y flores todo el tiempo. Es decir, tratar de construir un modelo diferente, tiene evidentemente sus enemigos. Y lo que sí te quería decir también es que en aquel momento la importancia que tuvieron los medios comunitarios, y que siguen teniendo, en palabras de Pere Pirela, los medios comunitarios son realmente el salvavidas de esta revolución, y tenían un peso tan importante porque, bueno, el Estado era un Estado muy débil, lo que dejaron aquí era un Estado, aquí en este canal, el día que ustedes vieron que lo tomaron y que fue rescatado posteriormente, habían 3, 4 cámaras operativas, y habían desmantelado así como eso todo lo que era el Estado, un Estado muy pequeño. Hoy, como dijo el comandante Chávez, tenemos patria, pero además creo que tenemos los ojos bastante más abiertos, incluso los que más se quejan son los que más tienen, pero el que siempre ha vivido de su trabajo, el que ha pasado trabajo para echarle pichón, para sacar adelante a su familia, sabe que estas dificultades no se comparan con lo que era la Venezuela antes. Luis Brito, ¿cuál es la reflexión que hace de estos dos momentos, 2002, 2016, crisis políticas, enfrentamientos, anuncios de hechos potencialmente violentos? Bueno, uno ve patrones que se repiten, se convoca al pueblo a movilizaciones, esas movilizaciones misteriosamente, entre comillas, degeneran en violencia, y entonces esas víctimas, que pertenecen a ambos bandos, pero a veces muchas más al bolivarianismo, son invocadas con el objetivo de tratar de destruir un gobierno legítimo. El documental de Ángel y de todos los que colaboraron en él, demuestra cómo esa mecánica funcionó, pero es una mecánica que se repite, se repite otra vez la concentración de masa, los muertos que al principio no se sabe quién los puso, y entonces eso como un alegato para llamar a derrocar al gobierno legítimo. Entonces, por eso son extraordinarios trabajos de esta índole, trabajos que te van demostrando, mira, con los relojes que tenían las personas que cargaron a las víctimas, con el sonido, con las sombras que hay, cuál fue la verdadera mecánica de lo que sucedió y de cómo se tergiversó testimonios como el de Otto Neustadt, que dice que la noche anterior lo llaman Otto 20 porque vamos a grabar una cinta, va a haber unos muertos, y además ya la noche anterior se sabía. El embajador Shapiro de Estados Unidos aparece en la mañana del 11 de abril en todos los periódicos diciendo Venezuela está fuera de la carta democrática. Es decir, está demostrado que muchas de estas cosas son provocadas, se asusa a las masas con el objetivo de tener un conjunto de víctimas conducidas dócilmente que den un pretexto para violar el orden constitucional y acabar con los logros. Yo cierro diciendo, además de lo que ha señalado Ángel, frente a esa realidad de millón y medio de analfabetos, uno de cada tres venezolanos está estudiando, uno de cada nueve en educación superior. Los indicadores de pobreza que andaban en más del 70% a finales del siglo pasado, acabo de ver las cifras, andan 18 la pobreza relativa y menos de 4 la pobreza total, la pobreza dura. Es decir, hemos pasado del nivel de desarrollo humano bajo a nivel de desarrollo alto. Todas esas son cosas contundentes que hay que defender a pesar de los problemas que haya y que nos hayan causado, entre otras cosas, la baja de los precios del petróleo. Y este documental es un elocuente elemento de cómo un pueblo defendió cuando aún no se habían hecho esos logros, cuando aún no se había hecho la reforma educativa, no se habían bajado los niveles de pobreza porque apenas se tenían menos de dos años de gobierno y sin embargo, como el pueblo, salió a defender lo que era la expresión de su voluntad popular. Tania, opinión. Bueno, gracias William, buenas noches. Yo quiero enviarle un saludo humilde y cariñoso y solidario a todo el pueblo de Venezuela porque estamos siendo vistos a través de todo el sistema de radio y televisión y felicitar la pertinencia, la oportunidad de la transmisión de ese documental en cadena porque además es un documento irrebatible. Está basado sobre hechos científicos, ¿no? Pero digo que es pertinente ahorita transmitirlo porque estamos viendo la redición de una agenda de violencia que además tienen los mismos actores. Es decir, quienes convocaban en aquel momento a esa marcha y después no se pusieron al frente y ocurrió todo ese lamentable suceso con la muerte de venezolanos son las mismas personas que están ahora al frente de los partidos políticos. Pero si algo, yo quiero hoy decir nada más en este momento es que, fíjate, se intentó ocultar lo que somos los venezolanos. O sea, ese enmascaramiento de la verdad que es la razón de esa del trabajo de Ángel, él lo acaba de decir. No solamente pone sobre la mesa la agenda de violencia y asusa los ánimos para la confrontación, sino que oculta todo lo que hay detrás, toda esa construcción de país. Y el 11 de abril, a pesar de lo terrible, no lo lograron ocultar. O sea, afloró la voluntad del pueblo, afloró el deseo de la verdad, afloró el acompañarnos unos a otros para evitar que ese plan violento cuajara y se posicionara en el país. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que rescatar el día de hoy. O sea, cuando estamos nuevamente ante una dirigencia política irresponsable llamando a una convocatoria sin saber a dónde va, con un lenguaje extremadamente violento, que los vamos a ver después de esta cadena nacional en un análisis a través de Venezolana de Televisión, los invito a que sigan con nosotros, ¿verdad? Cuando estamos nuevamente en ese momento, yo le pido a todos los venezolanos y las venezolanas, vamos a centrarnos en lo que somos. Nosotros no somos violentos. Nosotros no queremos hacer una guerra entre hermanos. Nosotros queremos un país que va hacia adelante, como bien lo acaba de decir el autor de ese magnífico documental, que es Ángel Palacios. Gracias. Ministro. Bueno, William, muchas gracias por la oportunidad. Felicitar a Ángel una vez más por el trabajo extraordinario que hoy los venezolanos tenemos la oportunidad de ver. Dos cosas. Una, ¿por qué transmitir este documental el día de hoy? Básicamente porque nosotros, en primer lugar, el presidente de la República no quiere que eso se repita. Hay quienes aseguran, intentan decir que este tipo de documentales o piezas lo que hacen es exacerbar, lo que hacen es que promueven la confrontación. Todo lo contrario. Nosotros exponemos estas cosas porque creemos firmemente que solamente con conciencia de lo que sucedió vamos a evitar que eso nuevamente ocurra en nuestro país. Nosotros no queremos una generación de pequeños grupos como los que se formaron hace 14, 15 años, en medio de una situación de odio que en el documental pudimos ver y que hoy parte de esos grupos, los niños de esos años, hoy lamentablemente han sido conducidos a acciones de violencia, guarimbear, acciones terroristas. Entonces nosotros no queremos que eso vuelva a ocurrir en nuestro país. Y estamos seguros de que no va a volver a ocurrir. Tú preguntabas cosas que han cambiado, muchísimas. Yo destacaría en este momento, y ya para cerrar, solo una. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la que hoy contamos es una Fuerza Armada sumamente consciente del momento histórico, sumamente consciente del proyecto que está en marcha en nuestro país. Y si en ese momento hubo dudas, hubo rescabramiento dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros estamos absolutamente seguros de que hoy eso no volvería, no sucedería. No hay condiciones para que eso suceda. Así que apostamos a la conciencia de los venezolanos, a la conciencia de paz de los venezolanos, para evitar que lo que vivimos hace 14 años se replique en nuestro país. Y hay condiciones para que no se replique. No va a haber otro 11 de abril. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros queremos invitarlos, vamos a despedir esta transmisión conjunta del sistema de radiodifusión, esta cadena nacional. Vamos a continuar en Venezuela en la televisión porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay mucha angustia. Se ha sembrado una incertidumbre en el pueblo venezolano, sin duda, que se suma a una incertidumbre y unas preocupaciones reales por una situación económica. Así que los invitamos. Bueno, queremos agradecer a todos los medios de radiodifusión del país, públicos, privados y comunitarios, que han participado en esta transmisión conjunta. Queremos agradecer, por supuesto, a los realizadores de este documental y a todos los que lo han visto y a los que lo están comentando, los que lo están comentando positiva o negativamente. Esto es parte de construir, como se ha dicho, un clima de paz. Esto es un documental para la paz, no es un documental sobre la violencia. Despedimos la cadena nacional de radio y televisión y los invitamos a que continuemos ya, inmediatamente, en Venezuela en la televisión con este teleforo especial. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Bueno, estamos ahora aquí en Venezolana de Televisión y seguramente a través de medios, televisoras comunitarias y otras radios del Sistema Nacional de Medios Públicos que están transmitiendo. Hemos concluido una cadena nacional de radio y televisión, una transmisión conjunta ordenada por el presidente de la República para formar conciencia, para llamar a la reflexión, para llamar a la paz, que es precisamente el objetivo supremo que tenemos hoy en Venezuela de conservar y de preservar. Y por eso estas imágenes y estos trabajos nos tienen que ayudar. Bueno, ahora estamos ya más relajaditos, porque la cadena pues obliga a hablarle a todo el país. Y es cierto, ¿no? Yo de verdad que reconozco esta idea del presidente. Pero ahora sin mucho orden y sin tanta formalidad. Darle un poquito continuo a esa idea. Hoy, ¿cuáles son las condiciones diferentes en que se dio abril del 2002 y que hizo posible toda esta operación? ¿Y cuál es la situación ahí en Venezuela? Sin duda hay similitudes, hay paralelismos, pero también hay diferencias fundamentales. ¿Qué diferencias tienen ustedes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, que pueden marcar lo que puede suceder o lo que está funcionando en este video? Vamos a darle al profesor librito la palabra. Bueno, desde el punto de vista económico, los inmensos logros del bolivarianismo. Hemos salido, hablé en mi intervención anterior, de un país con unos niveles de pobreza atroces, a niveles de pobreza muy moderados. No somos el país con menor desigualdad social en toda América Latina. Y entonces hay una situación sumamente distinta. Ahora, ¿qué sucede? En esa época hubo una ofensiva, una arremetida de la derecha comunicacional. Empezaron desde noviembre de 2001 a hablar de un gobierno de transición. Empezaron a hacer reuniones sociales, supuestamente presentaciones comerciales, en las cuales aparecían oficiales del ejército, retirados, desde luego, diciendo que ellos estaban contra el gobierno, y que además, que todo el ejército estaba contra el gobierno. El famoso goteo militar, ¿no? Hubo toda una preparación mediática que se ha estado repitiendo totalmente. Actualmente, sí se añade a eso la diferencia de que hay una guerra económica. Una guerra económica en la cual, bueno, Pascualina Curcio Curcio ha demostrado que se siguen dando las mismas cantidades de divisas para la importación, se importa o se produce la misma cantidad de bienes, el Estado hace un sacrificio enorme para que esos bienes estén subsidiados y no llegan al público, porque hay un tapón de intermediarios que se coloca entre el bien subsidiado, que está a 100 bolívares, y luego aparece en el mercado negro a 10.000 bolívares. Uno nota, por lo menos yo siento, una gran perplejidad. Es decir, si las cantidades que se dan son las mismas, se produce lo mismo, ¿por qué se deja que un pequeño grupo de personas frustren todo el esfuerzo enorme que hace el gobierno para poner bienes a precios solidarios y accesibles a la población? La situación es un poco lo que sucedía 2001-2002. Todos los medios diciendo, vamos a tumbar al gobierno, no había una respuesta defensiva. Actualmente no es solo que gran parte de los medios siguen en esa diatriba, sino que uno no nota que haya una acción decisiva y demoledora contra esos tapones de intermediarios y contra el contrabando de extracción. Entonces, ahí tenemos ahora una guerra mediática que se convirtió contra Salvador Allende. Las dos cosas hay que derrotarlas mientras hay tiempo. ¿Cuál puede ser el impacto de la guerra económica? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la guerra económica es un concepto que nosotros hemos desarrollado, hemos tratado de explicarle, y es difícil explicar que exista una guerra económica. Desde el punto de vista del ciudadano, la ciudadana, lo que hay es cola, lo que hay es desabastecimiento, lo que hay es falta de productos o una inflación desatada porque el salario no alcanza. Desde el punto de vista del ciudadano, ese es su problema. Desde el punto de vista político y conceptual, evidentemente es cierto lo que dice Luis Grito. Entonces, hay gente que dice, bueno, ahora va a haber, ahora sí, porque la guerra económica, esos son sus efectos y ahora sí va a salir la gente. ¿Cuánto puede influir la situación económica y los problemas económicos reales que está padeciendo el pueblo venezolano en esto? Le dejo abierto la palabra para que ustedes se la reparten. Bueno, yo creo que hay un... Mira, si algo no ha tomado en cuenta esa oposición golpista, es el altísimo nivel de conciencia política que tiene el pueblo venezolano. Porque esos golpes, que son dolorosos, lo que acabamos de ver en el documental, nos enseñaron a todos. Este país es un país altamente politizado, donde todo se debate. En las colas también se debate, en todas partes se debate políticamente. La discusión política es muy intensa. Y esa condición evita que se pase a otros escenarios. Yo creo que, a pesar de que es muy difícil la situación que se está viviendo en materia económica, el pueblo venezolano tiene claro quién es el enemigo en esta batalla, quién es el que aplica ese alicate, quién es el que corta los canales de distribución, y quién es el que aumenta los precios, pero también aumenta exponencialmente sus ganancias. Ese conglomerado de actores que además de ese propósito buscan tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que eso, por supuesto, es una condición que genera mucha incomodidad, que puede haber desanimado mucha gente, pero pasar de allí a una agenda de violencia, a una explosión como la que jugó la oposición durante todo el primer semestre del año, no va a ser fácil que lo consigan en Venezuela, porque aquí hay un altísimo nivel de conciencia política. Y porque la mayoría de la población, y no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los sondeos de opinión, la mayoría de la población lo que quiere es que se solucionen los problemas económicos. No quiere una confrontación entre venezolanos que sabe que es simplemente ganancia para los que siempre han intentado este tipo de atajos inconstitucionales para hacerse del poder. Entonces, yo creo que no se va a lograr esa situación de violencia. Yo creo que el nivel de responsabilidad política es muy alta. Y que además los convocantes están al desnudo ahorita. O sea, yo creo que la oposición ha llegado a este extremo de volver otra vez a esa agenda del todo o nada. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, o se va Maduro o se acaba el país, como lo dijeron. O se va Chávez o se acaba Venezuela, como lo decían en el año 2002, ¿verdad? ¿Por qué llegan a este extremo? Bueno, porque desde el punto de vista político, la agenda del referéndum, el plan del referéndum, quedó evidentemente claro ante todo el país que fue simplemente una excusa. Fue una manipulación a sus electores para prender la política en el país. O sea, toda Venezuela ahorita está clara que si hubiesen querido un referéndum revocatorio, arrancan en enero. Que si hubiesen querido un referéndum revocatorio, no aprueban en abril de este año, en la Asamblea Nacional, cómo lo hicieron, una ley orgánica de referéndum, que lo único que faltó es que le pusieran el promulguerse, que no lo hicieron porque sabían que tenían que esperar seis meses para activar. Todo el mundo sabe que si Capriles hubiese querido hacer rápido un referéndum, entrega 200 mil firmas. Y no se va a los dos millones para no poder... Me explico, todo el electorado, incluso el electorado de la oposición, está consciente de eso. Y el tema de la guerra económica, aparte de que se ha sabido identificar quién es el enemigo del pueblo, el enemigo criminal del pueblo venezolano, oye, también se está viendo la organización popular, que ha venido tomando espacios poco a poco, y la gente sabe que finalmente quien llega a tocar la puerta con la bolsa del CLAP para aliviar el peso de esa estrategia criminal, es el gobierno y son las fuerzas de la revolución. Por eso se van a la violencia, por eso vienen a este escenario. Y estando claros como estamos, no creo que vayan a lograr convocar al pueblo venezolano para una estrategia de violencia. Sobre el tema económico y las diferencias entre un momento y otro, yo agregaría un poco la línea del profesor Luis Brito. Aquí hay que recordar la llegada del comandante Chávez, el comandante Chávez lo explicaba muchas veces, lo recordaba muchas veces, no había ni para pagar sueldos a los funcionarios públicos. Hoy este es un país en el cual, a pesar de las adversidades que hemos mencionado, el tema de las colas, el tema de la inflación, este es un país en el cual el gobierno garantiza la estabilidad del trabajo. Los indicadores de desempleo están alrededor del 7% en nuestro país. Hace 17 años estaban casi llegando al 20%. Pero además las condiciones de trabajo que se han generado durante todos estos años, eso es como un elemento, pero hay muchos otros. Es decir, cuando uno evalúa la respuesta de nuestro pueblo frente a la agresión que se dio y que acabamos de ver hace 14 años, la respuesta ese 12, 13, 14 de abril en las calles desbordadas defendiendo una revolución, uno ve un pueblo que estaba defendiendo una posibilidad, la posibilidad de un proyecto de inclusión. Una esperanza, ¿no? Hoy este es un pueblo que defiende conquistas específicas, concretas, que se han dado durante todos estos años. Cuando uno dice, por ejemplo, 84 de cada 100 adultos mayores en nuestro país tiene una pensión, es decir, está protegido por la vía de la seguridad social. Cuando uno evalúa las cifras de los últimos 5 años en materia de vivienda y dice, más de un millón 100 mil viviendas han sido entregadas, es decir, casi 6 millones de personas cuentan hoy con una vivienda, uno solamente en esos dos datos ya puede diferenciar claramente el escenario de hace 14 años con el escenario que hoy tenemos. Eso para mencionar algunos elementos en el tema de la estabilidad, en el tema de las conquistas y el tema económico. Nosotros en lo absoluto negamos las dificultades que tenemos. Están allí y somos además la fuerza política que está, la única, que está trabajando para superarla. Y en medio de la superación de esa emergencia que hoy tenemos, la pretensión, el objetivo claro de construir unas bases sólidas que nos den el nuevo modelo productivo que nos permita trascender el rentismo petrolero. Yo creo que los venezolanos hoy tenemos conciencia de eso. Y por ello, ellos han fracasado en su intento de asociar la salida del gobierno, del presidente Nicolás Maduro, con la solución de los problemas actuales. La inmensa mayoría de los venezolanos, como decía Tania... Como el discurso es el de diciembre también. Correcto. La inmensa mayoría de los venezolanos, y aquí obviamente estamos hablando de quienes somos partícipes de la revolución bolivariana, pero también de muchísimos que tienen sus dudas, sus diferencias, hacen oposición a la revolución bolivariana, tienen perfectamente claro que es sólo la revolución bolivariana la que puede superar la emergencia en la que hoy nos encontramos. Ángel, tú me hablas un poquito también, quiero acotar, lo de tu contacto también con la gente, ¿no? Y tu lectura como cineasta involucrada en los procesos populares de cómo estás viendo la situación del pueblo venezolano en relación a esta situación polivariana. Bueno, yo siempre, yo digo revolución bolivariana, pero me refiero al proceso de la revolución bolivariana. Así que esto es un camino. Bueno, hoy en Venezuela no tenemos una revolución socialista caminada. Aquí hay, y como es algo de movimiento, y ahí es que yo creo que hay que hacer, usar mucho una palabra que es poco utilizada, pero que es la dialéctica, es decir, las cosas están en movimiento. Esto puede avanzar hacia un futuro, oye, de igualdad, de superación de la dependencia petrolera tan bárbara, y que yo creo que es tan causante como la guerra económica del imperialismo, de la situación que nosotros vivimos. Pero también puede torcerse, y en ese puede torcerse, pueden pasar fenómenos como privilegios, como, ah, bueno, que suban los procesos de petróleo, chévere, y nos olvidamos de eso, nos vamos todos a arrumbiar, y vamos a importar todo lo que haya por ahí, y con eso, bueno, tapamos dos elecciones más. Las elecciones hay que ganarlas. No, porque, oye, si algo se aprendió en los años 90, para nosotros era impensable una televisora comunitaria, y mucho menos que el pueblo pudiera empoderarse en consejos comunales o llegar al poder, y llegó, y llegó como a través de elecciones. Entonces, hay que ganar elecciones. Pero nuestro objetivo no es ganar elecciones, nuestro objetivo es hablar, mostrar y construir el socialismo. Y además por una razón, que no es que el capitalismo no nos guste, es que nuestra meta es salvarnos como especie. Estamos en un momento crítico para la humanidad. Pónganse a ver, los que tienen chamitos, los que tienen hijos, cuando esos chamos tengan 30 años, de repente la pregunta en la mesa va a ser, no dónde puedo ir a conseguir comida más barata, o cuándo llegará la comida, sino cómo hacemos para que vuelva a haber comida. Porque esto, esto ya no va a haber. Nos hemos creído, y esto tiene que ver con el socialismo y con la humildad también, nos hemos creído la tapa del frasco. Estamos en la época más moderna, tenemos Twitter, redes sociales, oye, qué maravilla, ¿no? Después de nosotros no hay más nada, la ciencia llegó a su estadio último. Señores, resulta que sabemos muy poco, sabemos muy poco, no somos capaces de fabricar una gota de agua en ningún laboratorio. Pero, recién ahora, estamos pudiendo fabricar microscopios grandes, como para ver las moléculas, y existe la microscopía molecular. Y nos damos cuenta, bueno, que las bacterias y los virus, tan atacados por las farmacéuticas y que nos fabrican pepas para meternos y para combatir las enfermedades, resulta que parece, y ahora se está descubriendo, que es que no son los causantes de las patologías. O sea, y este ejemplo que pongo en términos de biología y medicina, tiene que ver con esto, que ya lo alertaba Fidel Castro en el año 92, en la cumbre de Río, cuando hablar de cambios climáticos era como para que te hicieran bullying colectivo a todos los presidentes del mundo, y que ahorita hasta la Iglesia Católica tiene que sumarse, puede poner su papel en esa agenda, porque es el verdadero objetivo de un mundo más social. Si dejamos esto en manos de las corporaciones, que son nuestros principales enemigos, le decimos imperialismo para no nombrarlas a todas, porque son muchas. O sea, si lo ponemos, lo dejamos en manos de ellos, ¿dónde vamos a ir? A comer la peor comida, la comida más basura que ha consumido la humanidad en toda su historia. O sea, el maíz más desmaizado, el café más descafeinado, la comida más transgénica. No, hermano. Entonces, creo que, retomando ese día inicial, o sea, por lo que luchamos es por mantener la paz, por tratar de hacer una revolución en paz, y por tratar de que la revolución no se nos desvíe. Porque también hay que entrar otro elemento. Si nosotros somos coherentes con decir que estamos en una guerra, frente al imperialismo, de lo que no me cabe ninguna duda, y el imperialismo tampoco es tan tonto como para conformarse con dejar, mandar unos mensajes, unas campañas por Twitter, y llegar a tocar lo psicoemocional, también infiltra gente dentro de los procesos. Y compra. Y la compra. Y tenemos ejemplos patéticos de eso, que no nos enorgullece, pero sí hay que recordarlos, como el caso del gobernador de Aragua, que después aparece en Estados Unidos, o sea, gente que eran los más chavis, los que más de rojito se vestían, compadre. Mucho más. Peña. Y entonces dice, bueno, compadre, pero yo creo que hacia ahí hay que alumbrar, porque los otros, los peones de turno de la derecha, no son los importantes. Los importantes es la gente que está en las colas, y la gente que está pasando trabado, y que es muy dramático, porque yo me imagino que a la hora en que se pasó este documental en Cadena Nacional, alguna persona que tenga un familiar que por falta de un medicamento, oye, está sintiendo el dolor y la angustia, hermano, ese compañero, hermano, hay que abrazarle, hay que decirle, no, mira, te entiendo, y eso hay que superarlo. Y de hecho, lo vamos a superar. Va a subirlo, sí, seguramente subirán los precios del petróleo, pero compadre, que no se nos olvide que eso no es para derrocharlo, que eso es para sembrarlo, y que ahí el componente comunal está abierto a todo. O sea, eso lo empujamos entre todos si lo hacemos con el componente comunal. Luis Brito, yo quiero retomar, justo a partir de lo que dice Ángel, hay gente que ya está escribiendo, bueno, pasan ese documental, pero aquí el problema es la comida, aquí el problema son los alimentos, hay una explotación de la necesidad, hay una, dentro de ese imaginario de la crisis, que es real, siempre hay que decirle a la Comisión de Luis muchas veces, para que no se olvide que estamos conscientes de la crisis y la estamos enfrentando. Pero ahora parece que el mundo se reduce a las necesidades básicas, es decir, tú no puedes reflexionar sobre la política porque el problema es la comida, tú no puedes reflexionar sobre el futuro, sobre el futuro de las semillas, o de la tecnología, porque el problema es... Es decir, hay una tendencia a presionar al pueblo venezolano a que se reduzca a esa necesidad básica de supervivencia, porque parece que el país está ya rodando por el abismo. ¿Es así o realmente? ¿O hasta dónde? ¿Cómo se manipulan esos sentimientos en esta guerra simbólica que tenemos? Bueno, mira, en primer lugar, parte de esas carencias son causadas. Es cierto, los precios del petróleo bajaron de 140 dólares el barril, repentinamente a principios de año estaban a 23 dólares el barril y producirlo costaba cerca de 19. Es una baja del ingreso tremendo. De todos modos, el Estado ha hecho sacrificios inconcebibles para seguir la importación y la producción de los bienes. Te repito, el problema es el tapón. Se produce más o menos o se importa la misma cantidad de bienes, se los pone a precios solidarios, pero eso no llega al consumidor, porque hay una cadena que no sé por qué no se la toca. ¿Cuántos bachaqueros hay? Hay grandes, hay megabachaqueros medianos y artesanales. ¿Por qué no se la toca? ¿Solo callo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es decir, el Estado sigue haciendo el mismo esfuerzo. Las cifras son elocuentes. Es decir, pero en alguna forma misteriosa, uno va a comprar algunos de esos productos. Yo nunca he podido en tres años comprar uno solo, porque siempre había un tapón de bachaqueros que lo desaparecía y aparecía en mercados paralelos misteriosos. Ahora, eso lo ha aprovechado la derecha y es un proceso provocado por la propia derecha. Esos bachaqueros no son chavistas, no son bolivarianos, no son socialistas. Pero son venezolanos. Para fingir, bueno, algunos. 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 Para fingir que si llega la oposición, todo se va a solucionar mágicamente, basta remover un mandatario y ya. Pero, ¿qué fue lo que sucedió cuando esa oposición tenía las riendas del proceso económico y del político? Vamos a hablar de las semanas antes de esa cosa llamada el Caracaso, que también es bueno pasar otro documental de eso. Señores, se implementó el programa neoliberal, que es el programa de la derecha y sigue siéndolo. Se liberaron los precios. Ya esos controles de precios que permiten que determinadas cosas estén a unos costos solidarios, desaparecieron. Ahora, en semanas los precios subieron de tal forma que no se podía comprar nada. No se podía comprar alimentos, no se podía comprar detergentes, absolutamente nada. ¿Cuál fue el resultado de eso? En ese caso sí. Hubo una insurrección popular y esa insurrección, esa derecha que ahora dice que se queja, que hay represión, etcétera, liquidó cerca de 5 mil venezolanos en 5 días de represión, disparando contra los sectores populares con armas de gran potencia, etcétera. Ese es el repertorio de remedios que nos ofrece en este momento la oposición. Es la salida. Esa es la salida. Lo dijo José Guerra. Esa es la salida. En esa época había comités de preinscritos, porque no había matrícula universitaria. Había un informe del Banco Mundial de una señora Bárbara Burns que proponía privatizar la educación superior venezolana. Por ejemplo, entre otras cosas, esa es la oferta real de la oposición. Es decir, cesará la escasez. ¿Quién sabe? Simplemente los bienes van a ser incosteables para la inmensa mayoría. Es decir, ¿habrá problemas con los estudiantes? No, porque no estarán estudiando. Tendrán que estar en la calle, no habrá matrícula para ellos. Habrá problemas con los que no están estudiando. Exacto, tendrán que pagar millares. ¿Y qué será con los trabajadores? Se le volverán a quitar sus prestaciones sociales y sus derechos. Trabajadores podrán ser votados a la calle sin indemnización, sin antigüedad, sin pago por cesantía. No habrá medidas que protejan la estabilidad en el trabajo, como sucedió justamente a finales del siglo pasado. La ley del trabajo retiró todas esas ventajas. Es decir, la panorámica a lo que están invitando al pueblo actualmente es a eso. Es decir, caigan ustedes como unos inocentes, apoyennos y dennos el poder. Ese poder les va a quitar todos los derechos que se han conquistado a lo largo de 17 años, todas las ventajas que hay. No habrá más asistencia médica gratuita. La educación gratuita disminuirá. Ese hecho de que actualmente haya cerca de 3 millones de pensionados en un país de unos cerca de 30 millones, desaparecerá. ¿Cuántos había a principios? 500 mil. En los finales del siglo pasado, ¿no? No llegaban a 400 mil. Una cosa así. Exacto. Entonces, esa es la perspectiva. Hay que defender lo que se ha ganado. Y eso sí, no puede ser posible que una pequeña minoría de lumpen capitalistas, de aguantadores, de revendedores, acabe con un proceso tan hermoso como el bolivariano y en parte con el proceso y las esperanzas de América Latina y el Caribe. Eso no es posible. Daniel. Bueno, mira, yo... Volviendo a tu pregunta. Ustedes no han visto Los Juegos del Hambre, que es una serie, ¿no han visto la serie? Yo no he visto toda la serie, ¿no? Pero vi uno de los dos capítulos finales, de los dos episodios finales, y, oye, tú haces un paralelismo de lo que plantea esa película con esta agenda de guerra de cuarta generación que nos están aplicando. Y se parece mucho. Y fíjate que se llaman Juegos del Hambre. Lanzan a la juventud a matarse entre ellas, a matarse entre ellas para salvar la comida de su pueblo. O sea, el que sobrevive salva la comida de su pueblo. Y bueno, hasta estas puestas en escena, como la que pretende hacer la oposición el día jueves, ¿verdad? O como la que hicieron el día de Puente Yaguno, estas puestas en escena donde enmascaran la verdad, donde desatan una acción terrorista, y culpan a su oponente, hacen ver a todo el mundo que la víctima es el victimario, también están en esa película, ¿no? Entonces a mí me llama la atención eso que preguntaba William, porque justamente eso, te llevan a lo más básico, a la necesidad más básica, para que no puedas pensar. Fíjate, aquí en Venezuela, se meten con la comida, que además hay que recordarlo, yo siempre lo digo, así digan, así me ponen un meme y digan lo que digan. Pero el presidente Nicolás Maduro fue en el año 2015, y en el año 2013 recibir un reconocimiento de la FAO, por el programa de alimentación que hizo Chávez. Porque después de ese golpe, vino el sabotaje. Después, en el sabotaje petrolero, después del golpe del 11 de abril, en el sabotaje petrolero nos quitaron igual la comida. Lo que pasa es que salía Fede Cámaras completa, diciendo, nosotros le estamos quitando la comida, ahora es un terrorismo encubierto. Pero nos quitaron la comida, la gasolina, en este país que es la primera reserva petroleral mundial, no había gasolina, una cosa absurda. Entonces, nos llevan a ese nivel de la necesidad básica, y nos dan el centro, en el corazón, Luis Brito, de lo que ha sido la conquista de Hugo Chávez. Así, yo siempre lo digo, así como le inocularon un cáncer al comandante, para quitarlo, porque era el corazón de la revolución bolivariana. Esta guerra económica es meterle un cáncer a la revolución, al legado de Hugo Chávez. Porque Chávez, partiendo de la misión Mercal, que vino después, inmediatamente después de ese golpe, de ese sabotaje petrolero, vino la misión Pedeval, vino la misión Agro-Venezuela, que fue donde fallamos, Ángel, en no sembrar el petróleo, pero Chávez hizo una misión Agro-Venezuela. Después, bueno, se diluyó, no le cumplimos en ese sentido al comandante. Ahora sí estamos, parece, más enfocados en ese sentido. Pero yo le quiero preguntar, para cerrar aquí, para no encadenarme, ¿cuánto cree un venezolano que vale su trabajo? ¿Qué salario debe tener el venezolano? ¿Qué salario cree usted, señor o señora, que debe tener? ¿Cómo cree que debe ser su modo de vida? Si nosotros somos la primera reserva petrolera mundial, probablemente certifiquen ahora que vamos a hacer la segunda reserva en oro del mundo, tenemos 30 millones de habitantes. O sea, nosotros somos un país con inmensa riqueza, que no tiene sentido lógico que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque esa derecha que aparece en la Asamblea Nacional, esa derecha que está diciendo las barbaridades, que dice hoy Henry Ramos Ayub, en su cuenta Twitter insultando al presidente Nicolás Maduro, esa derecha sabe que los precios del petróleo probablemente se van a ir para arriba, más temprano que tarde. Saben que el oro que nosotros tenemos aquí en abundancia, a lo mejor seamos la segunda reserva, le hace la competencia al dólar, ¿verdad? Es el que tiene valor en los mercados internacionales ahorita, porque el capitalismo tiene su propia crisis y quiere venir a cobrársela con nosotros, que es lo que está pasando. Y por eso tienen esa prisa, por eso están empeñados en que Nicolás tiene que salir el día hoy, esta semana, pasado, mañana, cuando les dé la gana a ellos. ¿Por qué quieren ponerle la mano a esa riqueza? Ahora, lo que está ocurriendo ahorita con la situación del abastecimiento es una muy bien montada, entramado de trampas. O sea, bien lo dice Luis Brito, hay bachakeros corporativos, hay bachakeros transnacionales, en la Asamblea Nacional hay sentados diputados, que ahorita están en Washington y en Nueva York pidiendo intervención de Naciones Unidas aquí, que tienen empresas, Ángel, una empresa, yo tengo una empresa de importación de alimentos. Se sientan ahí. Hay hasta un pastor religioso que bachaquea tanques de combustible. No, este tiene una empresa de importación de alimentos y tiene otra que es de medicinas y alimentos. Entonces, con la importación de alimentos, compra, le vende a la otra empresa y ahí aumenta los precios y después lo trae para acá. Y ese descarado bachaquero va ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas a decir que intervengan a Venezuela porque es una crisis humanitaria. Hoy decía Ernesto Villegas y me pareció una frase muy contundente, no es una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Que venga un señor que fue electo ahí con los votos del pueblo a jugar con el hambre del pueblo para él ganar rédito político no tiene perdón, es inconcebible. Yo, ahora que ponemos en contexto dos momentos, ¿no? El de hace 14 años, las circunstancias actuales y recogiendo un poco lo que decía Ángel, ¿no? del tema de los procesos. Comandante Chávez hizo lo que las circunstancias le permitieron hacer, ¿no? E hizo muchísimo. 2002, superado el golpe, 2002, 2003, superado el sabotaje petrolero, nacen las misiones sociales. Ahora, nacen las misiones sociales para atender prioridades. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la alimentación, es decir, lo básico, una reivindicación, el pago de una deuda histórica. En ese momento, las circunstancias de dominio sobre el aparato productivo, distributivo, importador, comercializador, estaba igual en manos de la derecha. Hoy nuestras circunstancias, yo creo que es algo que debemos valorar y comprender, nuestras circunstancias nos permiten a nosotros asumir el reto de ir por la conquista, y es lo que se ha planteado a través de la gran misión de abastecimiento soberano, el presidente claramente lo ha dicho, la gobernanza real de la economía en el país. En medio del quiebre de un modelo como es el modelo rentista. Es decir, nuestras circunstancias hoy nos dan para dar ese salto histórico. O sea, ¿es una gran crisis o una gran oportunidad? Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Y el presidente aprovecha esa oportunidad y es coherente con el legado del comandante Chávez cuando coloca al frente no solamente una estructura, una plataforma forjada en revolución que es la unión cívico-militar, sino que coloca también al frente de lo que tanto hemos hablado nosotros que es el poder popular. Cuando uno ve, por ejemplo, la política de los comités locales de abastecimiento y producción, ¿quiénes la dirigen? ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes las echan a andar? La Unión Nacional de Mujeres, Frente Francisco de Miranda, Consejos Comunales, Unidades de Botalla, Bolívar-Chávez. Es decir, la organización de nuestro pueblo forjada durante todos estos años para dar el combate fundamental, determinante en medio de nuestras circunstancias históricas. Entonces, un poco para cerrar, las tres líneas de ofensiva revolucionaria a las cuales ha convocado el presidente Nicolás Maduro desde el primero de septiembre al 31 de diciembre, que tienen en primer lugar la protección de nuestro pueblo vía cumplimiento de las metas, de las misiones y grandes misiones. En segundo lugar, la línea económica de la agenda económica con la gran misión de abastecimiento soberano, los comités locales de abastecimiento y producción y la tercera, de movilización, nos colocan a nosotros, y yo creo que el presidente comprende perfectamente las circunstancias históricas, en un momento en el cual nosotros tenemos las condiciones para dar el salto histórico que requiere nuestra revolución para hacerse irreversible. Así que, yo creo que en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, este año 2016 va a ser, está siendo para nosotros una oportunidad de construcción y de renovación. Fíjense, nos quedan 15 minutos, yo quisiera hacer un comentario y luego plantearles la pregunta que puede pasar esta semana, los próximos días, cuál es el escenario que ustedes prevén desde distintas ópticas, distintos análisis, desde el punto de vista político, y la respuesta, pues, que la revolución bolivariana en el pueblo venezolano debe de este desafío. Yo quería comentar simplemente, hablando de los argumentos, un mensaje aquí que nos llega de Mario Silva, que me parece pertinente porque Mario nos habla aquí un poco de esta simplificación de los argumentos, de la explotación de lo que se llama el cerebro reptiliano, y no de la conciencia, o sea, había una manipulación por la vía de las necesidades de esa explotación de una conducta irracional, basada en una necesidad, porque efectivamente el que tiene una necesidad, pero también en la sobreexplotación de necesidades, porque sabemos que este es un pueblo altamente consumista, y un pueblo que tuvo una costumbre histórica de altos niveles de consumo, de pronto no consigue durante unos días algo y parece que está frente a una crisis, es decir, uno dice esta cosa y después se burla, ¿no? como dice Mario, no, por eso es que se burla, y la comida, está muy chévere lo que están diciendo, y la comida, es decir, hay increíblemente una forma de simplificar y de explotar la realidad que además desvice mucho de la visión que tienen de la inteligencia del pueblo venezolano, hay una subvaloración, como decías tú Tania, de la conciencia de este pueblo, y yo creo que eso es muy importante, pero pensando precisamente en estos escenarios el presidente ha dicho nuestro objetivo es la p*** de Chávez, Chávez volvió a la oposición al carril, después que le dio un golpe de Estado a un paro de petróleo, los devolvió, aprovechando una circunstancia política, un referendo, los metió en la constitución, y hoy se vuelven a salir, hay intentos de violentar esas, en nombre de la constitución, entonces, ¿cómo vemos en estos 15 minutos que nos quedan, estos días que vienen, estos momentos, ¿qué mensaje para nuestro pueblo, para el poder popular, para la gente, en medio de esta reflexión que necesita la autocrítica, necesita la visión de la oportunidad y no solo del problema, que necesita construir esas redes sociales y fortalecer ese tejido social productivo de nuevo tipo, ¿qué esperar, qué mensaje al venezolano que a pesar de todas estas cosas se siente angustiado, se siente preocupado por lo que puede pasar? Mira, sin duda, la paz, vivir la guerra únicamente es placentero en películas, si la película es buena y para el que la promueve que no va a vivir la guerra, ni él ni sus hijos, quienes disparan esos resortes de la violencia generalizada, normalmente ganan, tienen mucha ganancia con eso y se van del panorama. Eso lo vimos no solamente en el 2002 cuando vimos a unos líderes muy enardecidos de la derecha conduciendo a sus seguidores hacia un lugar donde ellos misteriosamente desaparecieron todos y ahí se quedaron, fueron los hijos de la vecina, el pueblo, el pueblo opositor. Se quedó ahí y dijo, ¿qué pasó aquí? Y todos ellos fueron a sus canales de televisión y su cosa. Yo creo, bueno y recientemente también pues lo vimos, es decir, las presiones de odio en marcha, en manifestaciones y además de lado y lado, compadre, porque la violencia cuando se desata usted no sabe cómo después la puede contener. Lo que queda es las viudas, los huérfanos, un dolor inmenso y entonces sí, bueno vamos a sentarnos para ver cómo le ponemos coto a esto porque ya, ya esto no va más. Entonces, creo que el llamado o la reflexión más importante para nosotros tiene que ser esa en este momento y ante circunstancias, o sea, una cosa es hacer una marcha, mira, queremos una marcha porque queremos cambiar esa decisión del CN y no me cuadra. Bueno, convoca a tu gente, pues discútelo, pero si vas a tomar caracas ya vaya, y si yo no quiero que tú tomes caracas, entonces que no vamos a entrar. Y ni siquiera digo, yo digo que es pacífica pero no digo ni a dónde voy, ¿no? Es una cosa que es increíble, pensarlo en cualquier país del mundo. Sí, porque esa es la construcción del imaginario de la guerra, de vamos a enfrentarnos, vamos a caernos a golpes y de paso entonces son los chavistas los que están echándole pichón todos los días en sus bases, en sus comunidades, los violentos. A nosotros nos han quemado compañeras, compañeras de los consejos comunales, el AMPA los ha quemado y los han quemado incluso usando argumentaciones no del pueblo opositor, compadre, que ese pueblo es pueblo hermano, sino de los líderes de la derecha diciendo que la ley es sapo, que las milicias son sapos, con los mismos argumentos. Nos han matado una compañera en Guatire también. O sea, esos son héroes, héroes de la construcción de una Venezuela que es posible, ¿vale? O sea, no es el... Y te voy a decir algo más, o sea, tú sabes lo que, por lo menos, uno dice, la gente que vive de su trabajo, no la que vive de la renta, la que vive de su trabajo, o sea, por si toda suya chavista, una marcha atravesada un jueves, ¿sabes lo que significa? Dos días a la semana en los cuales va a tener que pasar mucha más dificultad para poder producir los centavos para llegar para la casa a la comida. Porque eso es así. ¿está bien? Claro que ya a quien puede, si a usted no le gusta socialista, compadre, mire, yo vamos a luchar para que usted tenga derecho a querer ser capitalista, bien, siempre que sea pueblo trabajador, bien. Podemos discutirlo, pero usted está en su derecho. Ahora, no se dejen engañar, no se dejen manipular, y sobre todo entiendan algo, esta manipulación no está hecha para manipular borregos. Estas son campañas de manipulación hechas para manipular pueblos inteligentes como nuestro, en el que entras en esa espiral de los distintos estadios de la depresión y acabas casi que suicidándote moralmente, haciendo cosas que pensaste que nunca ibas a hacer. y a la vez que, a la vez que esté llamado, yo, bueno, sí, también insisto, yo creo que ahí, aparte de los líderes de la derecha y de algunos enemigos, uno de ellos es el embarazo precoz, este, que también, bueno, tenemos que meterle, meterle el ojo, y decir, ¿qué tiene que ver el embarazo precoz con la lucha del capitalismo? Porque a veces, o sea, nos volteamos para donde ellos quieren que nos volteemos, y damos la pelea con los términos y que ellos quieren que nosotros lo demos. Cuando hay cosas que tenemos que meterle el ojo muy duro, pues un país petrolero, tú decías, mira, somos un país con reserva petrolera y una reserva enorme de oro. Pero digo, sí, compadre, pero ya es que Bolívar, cuando peleó contra otro imperio, que además era mucho más poderoso que este en términos armamentísticos del momento, o sea, el ejército libertador se uniformó después de los primeros diez años de lucha en campo de Carabobo, en ese momento Bolívar no andaba en moto ni andaba en carro, no había petróleo, el petróleo no se utilizaba. Lo que se utilizaba y por lo que era la guerra era por lo que genera el petróleo, y eso se llama biodiversidad. O sea, la biodiversidad sobre esa base que creo que tenemos que construir no solamente este, oye, bueno, lo que se construye sino además la posibilidad de salir para adelante, de realmente dejar para atrás ese rentismo. Y sí tiene que ver, digo yo, con estas marchas porque lo fundamental para nosotros, oye, es mantener la paz y superar un futuro que no es para Venezuela nada más sino para todo el mundo que vamos en vías de extinción, señores. si se extinguieron los dinosaurios mucho más grandes que nosotros, a nosotros lo único que nos puede salvar es ponerle el coco a eso. ¿Cuál es tu mensaje que puede pasar y cuál debe ser el mensaje para todo nuestro pueblo, tanto el pueblo revolucionario, el chavista y el pueblo que está confundido o el pueblo opositorio? Hay una guerra económica, peleemos la guerra económica, no dejemos que sea un solo bando el que la pelee. Si un empresariado al cual se le han entregado cantidades fabulosas de dólares a tasas preferenciales, no importa los bienes, importa basura, hace importaciones fantasmas con empresas de maletín, si importa y después no pone lo que ha importado con esos dólares preferenciales al alcance del público, ¿le vamos a seguir dando dólares preferenciales para que siga haciendo exactamente lo mismo? No. El Estado debe asumir la importación y distribución de los bienes básicos. Si se importan los bienes y un 40% de todo lo que se produce o se importa en Venezuela, cito al presidente Maduro, se va. ¿Qué hay que hacer? Evitar esa sangría y eso solo lo puede hacer el Estado, lamentablemente. Yo no puedo evitar esa sangría que se va por la frontera, yo no puedo detener a los bachaqueros que todos los días impiden que los bienes subsidiados que el Estado pone a disposición del pueblo no lleguen al pueblo. Esas son tareas del Estado, del Estado con un apoyo masivo del bolivarianismo y en la medida en que el Estado cumpla esas tareas y destierre esas mafias siniestras del umpe en capitalismo, de mercado negro, de bachaqueros, acabe con ellas, irá creciendo en la misma medida el respaldo popular. Es decir, fíjate, es el mismo enemigo el que impide que los bienes básicos que el Estado apoya su producción o su importación le lleguen al pueblo. Pero bueno, es tarea del Estado remover ese tapón. Yo querría, pero yo no puedo solo enfrentarme con una cola de 400 bachaqueros. Yo, es decir, puedo noquear a dos o tres, creo que a cuatro o cinco, pero ya a 300 contra mil. Necesito superpoderes. Necesito superpoderes. Esos superpoderes se llaman el Estado soberano respaldado por la legitimidad de la mayoría del pueblo venezolano que puede, debe y tiene que actuar para que todas las cosas maravillosas que ha hecho este proceso no se pierdan, para que no se pierda América Latina, para que petróleo de Venezuela no sea mañana subastada por una cantidad de pillos para que el oro no caiga en manos de la Reserva Federal que lo necesita para un dólar que no vale nada. Esas son tareas del Estado con un apoyo del pueblo en la medida en que el Estado asuma y cumple esas tareas el pueblo va a ser una muralla infranqueable defendiendo ese Estado. Ahora, en la medida en que no se asuman esas tareas ¿qué puede hacer un pueblo al cual una mafia le impide alimentarse? Así, fíjate, es una situación comprometida. Hay que entender que hay una guerra económica, sí es cierto, pero esa guerra hay que pelearla, hay que combatirla con los instrumentos que tiene el Estado y sólo el Estado apoyado por el pueblo. Entonces, bueno, han dicho guerra, guerra económica, es decir, paz en lo político, en la acción civil, etcétera, pero si nos declaran la guerra económica tenemos que responder con extremas medidas económicas de emergencia. Muchas gracias. Tania. Bueno, mira, yo voy a volver al principio, centrarnos en la oportunidad que tenemos. Yo creo también como Luis Grito que el tema de la guerra económica hay que entrarle con toda la fortaleza del Estado y del poder popular. Creo que se ha avanzado bastante en ese sentido, pues hay medidas ya que no da tiempo ahora de ponernos a explicar, pero digamos hay una economía de divisas y los empresarios están sentados en una conversación con el Estado. Hay que, falta, frenar, descabezar esas mafias porque ciertamente son unas mafias que están bloqueando el acceso, mafias a todo nivel, como ya decíamos, propiciadas por quienes quieren acabar con la revolución bolivariana. Pero en medio de todo esto, tomando en cuenta la coyuntura política actual, yo sí quiero que nos sentemos a reflexionar porque puede haber gente descontenta, puede haber gente confundida, gente que dice no, mira, es que no logramos, no me garantizan que yo pueda acceder a mi alimento. Y yo le quisiera hablar a estas personas primero en el siguiente sentido, mira, solamente nosotros los venezolanos vamos a lograr sacar el país de aquí donde están. Todos los demás están es detrás de esa riqueza. Lo que quieren es venir por la vida del pillaje a arrebatarnos esa riqueza. Con todos los defectos que tenemos, con todas las dificultades, las infiltraciones, los bachaqueros, aquí hay un proyecto político que hemos construido entre todos porque no es el proyecto de Chávez. Nosotros hicimos la constitución entre todos, el plan de la patria lo escribió Chávez sobre la base de lo que vivimos junto con él todos nosotros. Aquí está un proyecto del otro lado que está nadar. Eso que decía Luis Brito, ningún político se va a parar aquí y le va a decir a usted mire, vote por mí que yo voy a liberar los precios. No, no lo dicen pero liberan los precios por la vía de la fuerza que es lo que nos están haciendo ahorita. Por la vía del pillaje y del crimen están liberando los precios a la fuerza. La guerra económica se desató cuando nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos la ley de costos y precios justos. Eso fue diciendo y en enero y en enero la desataron. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar en las oportunidades? Alguien me decía no, esta crisis ha sacado lo peor de nosotros y yo decía bueno, es verdad pero también ha sacado lo mejor. Ese venezolano que va y le toca la puerta a un vecino porque está enfermo y le dice mira, aquí te traje una sopita aquí te traje un tecito llévale tal cosa la miel tal al señor que tiene todo. Ese venezolano se está viendo ahorita en medio de esta crisis hemos vuelto a ese sistema solidario y eso se está viendo en los clubs nosotros lo vemos Ángel mujeres que trabajan toda la semana y que el día sábado están a las 6 de la mañana recibiendo la comida y embolsando para entregarlas allá eso es lo mejor de nosotros y eso es lo que va a ayudar a que este país salga adelante. Voy a tomarme unos minutos solamente para invitar mañana a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Maternidad Caracas va a marchar en respaldo a este proyecto político que es el que quiere a esta patria esta patria venezolana que es la suya y que es la mía y que es el territorio donde nosotros tenemos sembrados nuestros amores nuestras historias ¿verdad? nuestros gustos nuestras tradiciones nuestras canciones todo mañana en Defensa de la Patria 9 de la mañana Plaza Maternidad Bueno, breve por el tiempo tú preguntabas las expectativas de lo que pueda pasar de lo que viene yo respondería primero diciendo que lo que hemos vivido durante los últimos meses tiene que servirnos como insumo para tener esperanza nosotros comenzamos este año la revolución bolivariana tras haber sufrido el peor golpe político probablemente la derrota electoral del 6 de diciembre comenzamos este año con un barril de petróleo que incluso llegó a bajar de los 20 dólares nosotros comenzamos nosotros comenzamos este año con una inminente emergencia en el sistema eléctrico nacional que nos llevó nos dejó muy cerca de un caos nacional esas circunstancias las hemos venido superando con un gran esfuerzo sacando lo mejor de nosotros como decía como decía Tani y hoy estamos a las puertas del noveno mes de este año en mejores condiciones políticas para enfrentar las circunstancias que tenemos enfrente tenemos un adversario desesperado un adversario que comenzó este año diciendo en 6 meses sacamos este gobierno bien sea porque renuncia bien sea porque lo destituyamos bien sea porque reformemos o enmendemos la constitución o porque apliquemos un referéndum revocatorio todas opciones ya diluidas todas opciones ya sin ninguna condición para que se pueda para que se puedan concretar por tanto tenemos enfrente un adversario muy desesperado y que en medio de ese desespero apuesta a la violencia creo que todos debemos tener conciencia de que hay sectores en Venezuela dentro de la derecha apostando a situaciones de violencia de parte nuestra de parte del gobierno de la revolución con mucha firmeza el cumplimiento de la ley cuerpos policiales organismos militares van a estar para resguardar la estabilidad de nuestro país y más allá de ello la tercera línea ofensiva revolucionaria que ha convocado el presidente Nicolás Maduro nuestro pueblo movilizado en las calles para garantizar la paz de nuestro país yo estoy absolutamente seguro que el mes de septiembre va a ser un mes de consolidación de una victoria política de este año 2016 estoy absolutamente seguro que nosotros vamos a avanzar en la estabilización económica del país viene el mes de septiembre viene el mes de octubre que son meses de cosecha yo estoy absolutamente seguro que nosotros como decía el profesor Luis Grito García además de defender nuestras grandes conquistas sociales estamos en la necesidad de defender lo que estamos por conquistar nosotros hablamos de un millón cien mil viviendas entregadas pero decimos que para el 2018 vamos a tener las tres millones de viviendas entregadas nosotros decimos que hoy estamos protegiendo a cien mil hogares por la vía de las tarjetas de las misiones pero que antes de que termine este año 2016 serán 500 mil los hogares que estaremos protegiendo por esa vía y así cualquier cantidad de objetivos y metas que están establecidos dentro del proyecto revolucionario que son las cosas por las cuales tenemos que luchar los venezolanos para garantizar un nuevo modelo productivo pero que conserve la inclusión social que hemos logrado durante todos estos años así que yo creo que hoy estamos en la necesidad de fortalecer nuestra esperanza de fortalecer nuestra moral porque estoy absolutamente seguro de que vamos a tener una gran victoria en medio de toda la adversidad este año 2016 bueno muchísimas gracias ministro Luis José Marcano Tania Díaz a Luis Grito García siempre invitado en TV Foro y a Ángel Palacio por ese trabajo maravilloso junto a los comunicadores populares que hay que reconocerle al movimiento Ancla a todos los compañeros que como dices tú colaboraron con imágenes con fotografías a ese maravilloso testimonio y al pueblo venezolano que hoy nos ha visto en cadena nacional y también nos ha visto aquí a través de la pantalla de Venezuela en televisión agradecerle y hacerle ese llamado a la paz ese llamado a la construcción ese llamado a sacar lo bueno a la oportunidad el país no se está cayendo el país no se va a caer aquí va a triunfar la paz y va a triunfar la voluntad la identidad la cultura la hermosura del pueblo venezolano creo que mañana también hay otro programa con otras características pero bueno ya lo estaremos informando lo informará el ministro en esta tarea que va a dar el presidente de seguir visibilizando llamando a la reflexión y a la conciencia del momento que estamos viendo nos vemos en un próximo teléfono en un próximo teléfono